Música Temblores y grietas, desde San Cristóbal Sur, aquí en Bogotá, denuncian que por los movimientos de tierra, al parecer debido al paso de vehículos pesados, la caza de una familia de la zona se encuentra en grave riesgo ante un posible desprendimiento de un talud y además le han recomendado desalojarla. La siguiente es una denuncia para el periodista Soy Yo del Canal Caracol. Hace un año y medio denunciamos ante el IDIGER y la Alcaldía Local de San Cristóbal unos movimientos de terreno que se reflejan en el sector. El muro que queda junto a mi casa presenta una inclinación y fue cuando el IDIGER hizo unas recomendaciones. La Alcaldía vino y puso unos plásticos e hizo una zanja, pero eso no sirvió de nada. Le hemos venido haciendo seguimiento, tomando medidas y en los últimos siete meses ese muro se partió, pero también ha presentado 30 centímetros hacia mi casa. La Alcaldía no volvió y ayer vino el IDIGER y me recomienda la evacuación de mi casa. Tengo ese documento, toda mi vida luchando por una vivienda propia y no sé qué va a pasar. Por el paso de camiones y volquetas que se viene presentando por el carreteable, pienso yo que eso pudo acelerar ese movimiento. Pido a la Alcaldía Local de San Cristóbal solución pronta. Para el periodista Soy Yo, les habló María Luisa Melo. Un abrazo María Luisa. Señales de humo. Desde la sierra en Cauca, estudiantes de una comunidad afro le piden al gobierno ayuda para sus estudios virtuales, para lo cual necesitan internet y por supuesto los equipos como computadores. Tengo 10 años, estoy en el grado quinto, en el Centro Educativo La Medero, C. Juana Castaña, municipio de la Sierra Cauca. Señor presidente Iván Duque, nosotros como estudiantes de la C. Juana Castaña, te pedimos respetuosamente si nos colabore con el internet para la escuela, para mejorar las clases educativas. Por su colaboración, muchas gracias. Somos 18 estudiantes de una comunidad afro. Un abrazo María Alejandra. Ojalá la ministra de las TICS pueda ver esta denuncia y apoya a estos jóvenes que quieren estudiar y salir adelante. Los apoyamos aquí desde Noticias Caracol. Ya lo ven, en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.